Dos personas resultaron con lesiones tras participar en una aparatosa volcadura sobre la carretera libre Saltillo-Monterrey. Durante el mediodía se trasladaban sobre esta vía los trabajadores de la empresa Ecomur, cuando a la altura del kilómetro 38, el conductor perdió el control del volante saliendo del camino, al parecer por la ponchadura de una de las llantas. Varios automovilistas se detuvieron para tratar de auxiliarlos. Ambos se encontraban fuera de la unidad, pues salieron disparados por las ventanas, teniendo lesiones de consideración. Una ambulancia de bomberos Ramos Arispe y una de la Cruz Roja se movilizaron hacia ese punto, en los límites entre los estados de Coahuila y Nuevo León, y los llevaron hasta un hospital privado de la ciudad. Para RCG informó Alejandro Martínez.